buenos señores y señoras aquí tengo a christian urbina dice que me va a dar unas clases de inglés porque he decepcionado en este vídeo miren y ok entonces christian a que me ha faltado inglés y estos libros hay un libro de inglés y hay un libro de chiste y hay un libro de los departamentos de honduras y cuánto de largo tiene honduras a lo que es largo de la anchura bueno christian y usted dice que a mí me faltó fluidez en el inglés y ahora usted va a demostrar que usted sí sabe hablar inglés a lo afirma inglés no joda entonces es verdad que usted está dando clases de inglés en inglés en el en vivo a vaya por ejemplo si yo voy a la esposa en inglés que yo tengo que wifi 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 significa esposa esposa en inglés o sea yo quiero una wifi esposa y si yo digo quiero pupusa ahí sí me deja un poco en baile porque ya tendríamos que buscar las palabras pupusa a ver si se encuentra aquí no entonces tenemos que buscar yo quiero una pupusa que en este libro no van a estar por ejemplo si yo digo manuel chávez en inglés aquí no está en este libro el nombre manuel chávez y cómo se diría manuel chávez en inglés buscar eso en gube para ver qué significa en manuel chávez en inglés y cómo nació esa idea de darme una bofetada para demostrar que yo no hablo inglés y usted se miraba tanto muchacho vendiendo libros en los puces de la margen izquierda donde yo vendo chocolate y digo esos libros me convienen a mí le voy a preguntar a cuánto me venden los tres libros porque los tres libros me conviene el del hondura y el país de un hombre macho usted ya lo vi como se dice hola en inglés hay uno que es de recortes pero el recorto no me conviene y hola en inglés ocho 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 o sea que usted se está preparando por si viene alguna americana aquí a honduras usted ya le puede hablar en inglés ayer y ofendí un un vato un vato qué es eso de vato un bro después no joda eso de vato es como mundano no joda y me dijeron dígale ahí líder algo porque estaba ofendiendo las mujeres el vato siguiente le mandé el chalado free monkey el teacher de inglés y le dije a una muchacha llamada mirea palacio white money como white money y eso que diablos es no le dije yo que me era money y me la pieza a valmorito yo creo que a valmor y es que estaba llamando bueno señores el profesor christian urbina me ha dado una bofetada bueno aquí lo está demostrando con hechos mire que estoy bien vestido ahí esos burros a donde lo robó no no es que me lo que yo le pido a dios en oración y dios me las ha contestado o sea que hoy le va a dar diarrea negra todos estos hoy le está pegando diarrea negra tanto a la doctora de chacalapa que se puso en contra que vive con un primo mío que se puso en contra de que yo estaba pidiendo por un cumpleaños que me dijo que mejor trabajar aquí ya tenía trabajo y en que tuviera trabajo no me dio ni porra entonces aquí también la dejé avergonzada de boca abierta nada más si usted ya tiene todo listo entonces no vi ese buen teléfono que anda también no joda más el teléfono no le digo que están nosotros por la cara no sólo a ella a un montón de perros mire un iphone es hoy no cualquier pelagato no hay una camisa tengo una bolsa de confites para el cumpleaños que me la regaló lirio el de la bodega de los cuatro hermano mire cristian volviendo al tema del inglés este bueno yo estoy aquí porque a petición de carolina mora estoy acá que dijo que usted ya hablaba inglés y que lo buscara y aquí lo tenemos y qué día va a dar inglés usted para que la gente esté activa y en un en vivo dígalo ahora yo voy a decir en el en vivo qué día va a hacer qué día no aprendiendo inglés aprendiendo inglés warimusha que significa warimusha las vocales en inglés la palabra a que es la vocal en inglés ay ay como que me zamparon un cachimbazo de repente y me dolió mucho y digo ay y la palabra y en inglés y novia esposa ya no la buscaba esposa si ya la guife ahora estamos con el espíritu del más allá cristian urbina de gran teacher de inglés del enséñenle a esos que vienen picándose a las que hablan inglés esposa wifi wifi esposo un banco un banco como un banco hermano brother brother prima cocine cocine como cocina cocina cocine sí ajá tito ulises tito ulises ulises tito ulises familia 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 mamá madre madre papá edad papá qué edad edad no me andaba bien jodido entonces no jodas yo creí que papá se decía father edad mire ver ah dad como dar dad 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 pues es que no se decía father pues es que papá es una cosa padre es otra cosa padre 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 y las las abecedarios en inglés y xx y xx y xx y la s no jodas cristian si usted bien cabal hablar inglés y que le dicen estos caballos cuando lo escuchan hablar inglés se devolvieron tenía conectado 312 rompió y rompí récord yo miraba este muchacho vendiendo los buses y digo esos libros me interesa como parece que ya fue dios que me ocurre en él porque necesaria para estados unidos en el cinco sentido y decía el regado hay gente que quiere viajar a estados unidos un ejemplo y en la embajada les preguntan inglés no saben no saben ni el uno en inglés imagínense y yo sé que el uno es juan juan entonces dije yo no tengo que aprender la inglés porque yo cuando era embajada desde desde allá a tengo sigar para la capital tengo que hablar una frase de inglés porque si quiero la visa y quiero viajar a estados unidos no me sigue a huevo bastante gente usted en inglés ya les dio por la cara es el primer predicador que habla inglés es el primer predicador en poco bilingüe que ya estaba aprendiendo inglés en vivo le dice a la gente usted por ejemplo vamos a ver invierno como se dice enseñan estos caballos viejos invierno en inglés y verano como se dice verano es donde vamos a buscarlo aquí verano verano sumer sumer verano sumer toño falla falla exacto no joda los ha dado con la boca abierta a todos me fíjese que yo siento que usted habla mejor el inglés que el español no joda primavera simple yo creo que si yo llego a estados unidos yo le diría a la gringa le diría le diría jimmy ax no joda me ha dejado convencido hoy si me dio en la mera caramen como quien dice vale 20 quexales aquí vale que son 75 lempiras pero no le vale 75 lempiras le vale 40 lempiras menos de 35 lempiras se va a borrar usted pero como usted ocupa los tres libros el de chiste con adivinanza el del cuadro de largo tiene honduras y más el de inglés porque el día de mañana usted viaja a estados unidos vaya legal vaya legal o no vaya legal habla inglés sea cierto porque va a llegar una empresa donde ustedes no lo van a entender nunca español y se va a quedar bien torta por no haber aprendido a hablar inglés cada día estamos aprendiendo algo nuevo porque esto así es dice un dicho por ahí y es bíblico que no hay como lo nuevo ya lo viejo queda ya nos vamos gracias por estar viéndonos y también muchas gracias a jelvis del cid por el permiso de este vídeo les invito a que se suscriban aquí está la portada de él para que vayan a chequear su canal también así es que gracias gracias nos vemos hasta el siguiente vídeo y y y y y y y y